Esta especie, lejos de estar extinguida, está viva y coleando. Deseo acompañarle en la expedición. Bob Hoskins. Así que vamos a seguir el mapa trazado por un lado. Un hombre y su sueño. Un terosaurio. Un peligroso sueño. Es como abrir una ventana al principio de los tiempos. Hecho realidad. El mundo perdido. Sábado cine en La Primera. Estos individuos representan el colesterol de tu cuerpo. Colesterol que invade la sangre en niveles excesivos a una de cada dos personas. En el año 2003, Caicú desarrolla el primer producto lácteo que reduce el colesterol y mantiene su eficacia en el tiempo, bloqueando su paso excesivo al flujo sanguíneo. Su nombre, Benecol de Caicú. Benecol de Caicú. Uno al día, reduce el colesterol. Dos o treinta y seis minutos. Y el treinta y más mensaje. Si es la verdadera, entra en yoigo.com o llama al diecisiete cero ocho. Yoigo. En el día del padre, regálale la guía causa dos mil siete. Y además, la guía te puede salir gratis al alojarte en paradores. Muy buenas noches. Durante las últimas veinticuatro horas solamente llovió en algunos lugares de Canarias en forma débil. Mañana tenderán a intensificarse las precipitaciones en ese archipiélago. Vemos en la secuencia de imágenes, en efecto, como hay una borrasca situada en el Atlántico que se va desplazando hacia el sur. Y en el mapa previsto para el mediodía de mañana ya podemos ver cómo estará situado prácticamente encima del centro de dicha borrasca del archipiélago canario. Favoreciendo los vientos de componente este en la península ibérica, donde en el litoral andaluz soplarán con fuerza y sobre todo en el área del estrecho, donde llegarán a ser muy fuertes. Con esta situación, los chubascos serán moderados o localmente fuertes en las distintas islas del archipiélago canario. Pueden ir acompañados de tormenta y puede nevar en Tenerife a partir de los 2.000 o 2.200 metros. Estará parcialmente nuboso en el área del estrecho, en Melilla y en el resto de la costa mediterránea andaluza. En las demás regiones, predominio de cielos despejados, con brumas en Baleares, en la zona oriental de la península y también en el litoral cantábrico. En la jornada siguiente, el jueves, seguirán los chubascos moderados en Canarias. En la península habrá intervalos nubosos, tanto en las costas mediterráneas andaluzas, en Ceuta y Melilla, como en el tercio norte de la península, predominando el ambiente soleado en las demás regiones, con algún que otro núcleo nuboso aislado. Y en la jornada del viernes, ya no habrá lluvias previsiblemente en Canarias, si las habrá en Andalucía, pueden ser moderadas y tormentosas. Puede haber también algún chubasco tormentoso aislado en las zonas montañosas del interior peninsular y en los Pirineos. Y en general, en el resto de la península, en el sur de Baleares y en el sur de Canarias, predominio de los cielos prácticamente despejados. Muy buenas noches. ¿Me importaría echarles un ojo a mi infraestructura carburante? ¡Vámonos, regálame, papá! ¡Felicidades, papá! En el Día del Padre, regálale la guía GAMSA 2007. ¡Felicidades, papá! Nuevo Opel Corsa. Ahora con seguro a todo riesgo de regalo. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá!